saludos chicos les habla jose flores fotógrafo comercial y de bodas y hoy les vengo a hablar de la combinación perfecta para bodas la x h2 con el lente 56 1.2 prime y la x t5 con el lente 16 55 f 2.2 2.8 esta es la combinación perfecta chicos vamos a empezar como les mencioné al principio del vídeo porque yo creo que esta combinación de cámaras y lentes es excepcional para bodas es bien fácil lo primero que te vas a ahorrar un dineral por ejemplo aquí tenemos una una x t5 y miren el precio del cuerpo solamente si le agregamos el lente solamente sube un poquito más 2.199 ahora vamos a ver una x h2 ahí está mira 1995 y si le agregamos el lente mira 2004 algo eso está increíblemente preso para la calidad que ahora vamos a ver una canon solamente el body es más caro que la cualquiera de las dos fuji con el lente y el body y cuando le agregas el lente ni se diga se sube a 5000 dólares entonces ahora vamos vamos a hablar de la sony mira la sony sin lente cuando le agregas un 24 70 que es el básico que siempre debes tener mira cuánto se sube ese animal no 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 eso es una exageración de sony que va yo prefiero quedarme con uji hermano te vas a ahorrar un dineral porque dentro del mercado básicamente son las cámaras más económicas que se consiguen y obviamente con la misma calidad básicamente quedan las cámaras más caras como sony canon nikon y que le puedo decir es una cámara comodísima se ajusta bien a la mano lo mismo digo de la x t5 con este lente de la línea xf que es como el recta con la el cuño rojo que es un lente de alta definición buenísimo es equivalente aproximado a un 24 70 no es exactamente igual pero es casi lo mismo con una calidad bueno ya ustedes ustedes van a ser testigos de lo que les estoy diciendo a través de las fotos que voy a estar poniendo pero si esta combinación se la recomiendo y no se van a arrepentir aquí les dejo algunas imágenes de la xh2 con el lente 56 milímetros esta óptica fuji es increíble y se ve increíblemente bien no hay necesidad de meterse en una cámara más cara si vas a tener esta misma calidad ahora están viendo alguna de las xp5 básicamente tienen el mismo sensor básicamente es lo mismo es un poco más económica todavía y miren esta calidad si alguna vez quisieran dar un salto a algo más con mucho más calidad pues ya ahí se puede meter en un formato mediano y entonces si vale la pena hay que invertir más pero la calidad si ya sobrepasan esta calidad pero mientras tanto yo recomiendo esta combinación de fuji xp5 con el con sus lentes respectivos lentes van a tener una óptica increíble lentes que deben tener para la combinación perfecta es el 56 milímetro 1.2 y el 16 55 2.8 aparte de todos los beneficios que les he mencionado las cámaras no pesan casi nada y se manejan fácilmente con este sistema si has llegado hasta aquí dale like y suscríbete a mi canal y así seguiremos compartiendo conocimientos juntos una vez te haya suscrito dale a la campanita para que te llegue todo el material que yo subo